Yo, habla Toxicrow, la máquina de cotorra, propulsor del género urbano. Esto es un tema que redacta y expresa los problemas de la calle. Si tú tienes un enemigo o un envidioso, dedícaselo e identifícate con él. Que de ahora en adelante, la calle se quema. Yo sí soy de problema, de problema soy. Y si quieres problema, yo, problema te doy. Yo sí soy de problema, de problema soy. Y si quieres problema, yo, problema te doy. Uf, entro al mejor, el que te mata, tu familia, en lo que se oculta el sol. Y es lo que me busca en el intervalo, yo me clavo en un risol. Tranquilo, jugando gol. ¿Qué tú dices? Cuando me frenan los monos, no me le voy en cotice. Y observa la cotorra que yo le doy a los grises. De ese tranquilo comando, no es que lo estoy sobornando. Ese es un detalle mío que yo le estoy regalando. Porque hay par de melones que ya a mí me están sobrando. Y lo cual tome en el banco, no me lo están aceptando. Cuando se habla de problema. A tú el que se mira, le hacemos más hoyo que una güira. Ya yo sé por qué tú odias y por qué tanto tú me tiras. Porque las revistas por mis a mí me tienen la mira. Loco. Cuando me entablo, bota fuego en dos minutos. La tierra de Juan Pablo. Tus coros de ratones se callan cuando yo hablo. Y cuando yo te derroné, no te va a salvar ni el diablo. No quiero coro con gente. Al que se me pone bruto, me le pongo inteligente. Y si te la da de tigre, yo me la doy de teniente. Y si te me paro en treinta, me paro en doscientos veinte. Fósico, pero tú no estás sonando. Cáque ese coñazo, estoy haciendo mi trabajo. Y al que está soltando mucho, el discrim le da pa' abajo. Rena, bajo, 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 trajo. Uno vive siempre de los líos, nunca he corrido. Y he tratado de jamás doblarme con los quesos míos. El día que me toque, doblame sea por lo mío. Y que te cuiden todos los santos de arriba, panita mío. Siempre encaramado en la corra de un ciento quince. Paquetando y tiroteando para los que tienen fríos. Apretando mi pie, sobereta, velando presa. Y un santero que me tiene bendigo, al de la trenza. Este negro, todo tatuado para igual, yo guilleo de antita. Se encapulla con un malo corita, llamado Cristian. Después de un atentado, pateamos la llama alquina. Y con maldita, pa' los ojos de todos, no soy de nina. Moca y bajo perfil, pa' el poligoma. Y chateando por una bla 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 y recibiendo cosas. Cosas hermosas, bellas y jugosas. Viviéndome la vida de capa cualquiera goza. Yo si soy de problema, ese es mi lema, Emma. No pueden conmigo ninguno. La envidia lo quema, banda pa' su tema. A los envidiosos con mi tola lo vacunó. Y no vale la rabia, ni tampoco labia. Pa' poder llegar no tienen que pisar la talvia. Hagan reverencia, saluden al mocheto. Yo si soy raperos, me quedame a mi respeto. Soy de problema, mi pana, tengo la glow que dispara. Quieren problemas conmigo, que me lo diga en la cara. No se comparan, ustedes no son mi para. Cuando llegamos a los sitios, desde la silla se paran. Tengo la glow, DJ Sammy, dile que tengo la glow. Tenemos fama, mujeres, dinero, suave el jipeta. No somos socios, guarina y repartimos galletas. Hay que tenerme para cuando yo me paro encima de un instrumental y con la boca le disparo. No quedes con cromo, que te sale caro. Yo tengo sicarios de verdad, haciendo los trabajos. Yo soy de problema y una nueva traje pa' tu demas. Quítate del medio, no juegues con fuego que te quema. Reque te he burlao del sistema. Haciendo dinero sin pararme de la cama. Digno de portada de revista. Prestenle atención al liricista. No hablan oído que resistan. Demasiado mucho flow a la vista. Ustedes no pueden conmigo, mis hijos, hasta la vista. Cero coro con rana, usted no es mi pana. A usted yo los saludo por educación, mana. Vacilando todos los días de la semana. El viernes con tu mujer y el sábado con tu hermana. Yo sí soy de problema, de problema soy. Si tú quieres problema, problema te doy. Yo sí soy de problema, de problema soy. Si tú quieres problema, problema te doy. Apriétense los pantalones pa' correr sus zapatillas. Llegó Mr. Problema es que ya es su pesadilla. Se le vuelvo tantas veces que ya tengo seguidilla. El día que no topemos le guardo una cotilla. Con su carne de fritura y con su sangre morcilla. Más acá te confundiste un jurón como una alquilla. Pa' que tú nadaste si te ajógaste en la orilla. Al igual que tu discípulo eres sí de pacotilla. Abusador, di que tú eres el mejor. Cuando tú hagas tiradera, mencióname con valor. De mal padre tú ha ganado, hasta medalla de honor. Y confirme que ni a tu hijo tú le das el chao suelo. Y a ti mandra que no la macho porque te voy a dar sin freno. Oh, shit. ¿Dije sin freno? A usted de dos los picos alante pa' cogerlo de relleno. Lo dematan como puero viviendo con hombre ajeno. Y a ti, Joaquina, aquí te dejo un recado. Te colate en esta puerta pero tú eres de mi agrada. Trapero sin potencial que quieren ser mis rivales. Su pela viene segura como el Messi, me llegó el en el Mundial. Allanamiento demorado invadiendo la zona Pachi. Una brigada de maleantes en rabia fuertemente armado. El que falle en respeto pongo a que el subhacer no lo cae. Destorcionando cobro mi derecho a pista confirmado. Si copas de acuerdo en esto yo me catalogo como un criminal. Yo no altero los datos en mi catálogo. Violando la ley de la autoridad demagogo. Sin preservativo al pelo le rompo el culo a los vándalos. La incomplicidad de un malandro no me limito. Encañonando con un fuerte ilegal. Cometo el delito sin parar del hombre y con miedo de Jesucristo. Me presino y doy con la de verdad no con la de mito. Un escomvito bajo perfil por los problemas. Mis respetos los ganan en la calle. Me lo dio un tema. Me mantengo de la sustancia prohibida en el sistema. En esta jungla de asfalto es más fuerte sobrevive al lema. Puede ser que te peinas de pronto dañe tus oídos. Recuerda que no estoy muerto, estoy vivo. Haciendo música más ninfa que más de todos los sentidos. Y cabecean este tema como si me hicieran kilos. Soy Oscar, le donación, un maestro no cumplí. Lo sí soy de problema y eso no hay ni qué decir. Yo te la rato, brillo en la cara y te devarato una fiesta. Son como las vacinillas porque aguantan pila de mierda. Me toca a mí hacer lo que me da la gana. Me cerraron puertas y me bloquean un par de ventanas. ¿Y qué pasa? Le puse dinamita a la casa. Exploté todo, amarré un par de gente y me dijeron pasa. Típico y normal, se viraron un par de panas. Quien juega conmigo pierde y al final me coge ganas. Son ranas que están en Quesada como Millie. A mí me llueve en la mujer. Hasta me salió un alcohiri. No weedy. Otra vez tan gel en la city. Quitándote el muñequito y dándote tu hello kitty. Trae tu chipa que yo tengo una antorcha. Lo estoy metiendo entero. A mí no me hablen de da brocha. Soy el mono que en el canal de la mona. A los tiburones los tengo vendiendo droga. Tengo pulpo, rispiando piedras, riñones y Coca-Cola. Y a la sirena, tortillando y jugando con mi congola. Ustedes pueden ser doscientos, huele cemento. Pueden darse duro, pero mientras yo este rimo, yo chocaran con este gato. Demasiado duro en esto, de comer estado de mi caco. Tan loco que yo le meta, pero yo prende su tabaco de la estraga. Lo que yo maquino, trajo tienda, cuatro bombas molotov. Gasolina, pa' que te prenda. No te sorprendas si me meto mundialmente. Tú el que no soporta el que es la triggis en la frente. No hay nadie frío conmigo, tanto caliente. Yo controlo tú también que acabo por delincuente. La calle mía me llama, me desprograma. Dame banda antes de tiempo si quieres morir en tu cama. Que me tienen alto, soy de todo y no tengo freno. Se te siento loco que no son de nadie un tipo bueno. Yo vengo de un barrio malo y te prendemos. Donde a veces nos lavamos a los tiros para entretenernos. Mujeres por pila, el progreso es que yo tengo a ti te quilla. Yo canto pa'l que prende y pa'l que mata. Pa' los tigres en la calle lo bajamos puro nata. Si tú quieres problema, te damos problema. A ti te duele verme bien, tamo claro de tu tema. Yo sí soy de problema, de problema soy. Si tú quieres problema, yo, problema te doy. Yo sí soy de problema, de problema soy. Si tú quieres problema, yo, problema te doy. Llegó la que faltaba, la que se extinga la fama. La que se cura con esto y pone la calle en llama. La que tú no soportabas y hoy en día se lo mamas. La que vive como nadie y tú con demás la difamas. Yo sí soy de problema, tu maldita drema. No necesito un tallo pa' burlarme del sistema. Tengo paciencia, en esta mierda yo no tengo competencia. Cautelosamente lo hago con inteligencia. Y la calle la controla el que tiene más potencia. La basura que tú haces yo no la consumo. Me duelo en tu mente como el humo. Al movimiento no le resto, yo le sumo. Por el dinero que tengo yo presumo. Y te freno en tu bloque y hallarte bajo el sur. Dame un break. Que yo sí soy de problema porque soy de escrito rey. Un barrio calentón que no conoce la ley. Y pa' que yo me casé con un tío de Gualey. Oye, qué bojo. Dios, 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 si soy de problema. No me achocho pa' tirar pa'lante. Pa' que tú te homo. A mí no me gusta ni lo mediante. La rabia es de verdad. El voltaje no se compra. Rapero lo dejé sin luz y se quedan en sombra. Recruta. Uno ve, ejecuta. Yo soy real y no le aguanto mierda. Ningún hijo de puta. 50 por mala conducta. Mejor no discuta. Ando con un 38 por lo que nunca se percuta. La calle me corre por la sangre y por los coros. A todas no falacia va cualquiera ser un malo coro. No me tiembra el pulso. Yo lo hago sin tener que ver. Como lo viejo tiempo. Yo te hago un zipper con un guillet. Lo tengo bajo presión. Soy un cable de alta tensión. No me llegan ni yo mismo dándole la dirección. Yo de libertad condicional. 30 años después dejé la coleta con detó por si tengo que volver. Yo sí soy del problema. Ando en la calle rompiendo demas. Y el que se pase conmigo en mi bloque le doy problema. Conmigo no, tú estás loco. Buena mañema. Que yo me bulo el sistema. Como Antonio Valdera. Canto de mo' pana porque es lo que deja. Hoy en día tú me ves todos los días en mi jifeta. Que lo que, que lo va. Canto de mo' pana porque es lo que tal. Lo que yo me busco. Ninguno se busca lo que yo me gano. Ninguno se gana lo que yo ando. Ninguno anda. Yo sí soy de problema. Oh, de problema soy. Y si quieres problema. Yo, problema te doy. Yo sí soy de problema. Oh, de problema soy. Oh, de problema soy. Oh, de problema soy. Y si quieres problema, yo. Problema soy. Yo. Toxic Row, la máquina de cotorra. Con blood records. Ajá. Tú sabes todo. Kilo B. OVNI. Big Trueno. Carlito Huella. Don Penny. Chichilo con blood. Ajá. Titoa. 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 Gracias.